Hola, hace unos días recibí un correo de una persona que me pide consejos para bajar de peso. Me mandó todo lo que come y come realmente muy poquito y ni así baja de peso. Bueno, nosotros ya sabemos que el comer poquito te desacelera el metabolismo, ¿verdad? Pero más allá de eso, lo que me llamó la atención es lo que desayuna. Desayuna un café con dos tostadas de pan, mermelada light y una rebanada de jamón. Eso sí, jamón fat free y de pechuga de pavo, todo sin grasa. Cuando le dije que uno de los problemas de su desayuno es que la estaba programando para subir de peso, de verdad no lo pude creer. Me dijo, ¿cómo? Si desayuno muy poquito. No le quise decir ya nada de la cantidad de calorías porque me enfoqué primero en la calidad. Vamos a ver, dos rebanadas de pan, carbohidrato refinado que se convierte en azúcar rápidamente, mermelada light que aunque no tiene azúcar añadida, sí tiene azúcar concentrada porque la fruta deshidratada, además de conservadores y mil cosas más, es sólo el azúcar de la fruta, ya con la fibra deshecha. Una rebanada de jamón de pechuga de pavo, llena de nitrito, sal y mil cosas más. Y café es lo primero que entró a su estómago. Y el café, acuérdate, cuando lo tomas en ayunas, te sube el nivel de cortisol. Cuando nosotros empezamos el día subiendo el nivel de insulina, como con dos rebanadas de pan con mermelada light o no light, estamos literalmente programando nuestro cuerpo para subir de peso. Todo lo que acompañes con tus dos rebanadas de pan se te va a acumular como grasa en el cuerpo. Y si tú despiertas a tu metabolismo con un subidón de insulina, entonces todo el día vas a tener ganas de estar comiendo más alimentos que te suban mucho el nivel de insulina. Lo mismo pasa con la mermelada light. La mermelada light, como eliges, fruta hervida, fruta sin agua, con la fibra ya deshecha. Y como el azúcar está ahí concentrada, lo que estás realmente tomándote, comiéndote con tu mermelada light es un golpazo de azúcar que sube el nivel de insulina. Con insulina alta, el cuerpo acumula más grasa. Y cuando baja, te pide alimentos que te la suban otra vez. Si tu desayuno tiene muchos alimentos que suben rápidamente el nivel de glucosa y por lo tanto el nivel de insulina, estás programando a tu cuerpo acumular grasa durante todo el día. El desayuno ideal no te debe de subir el nivel de glucosa, pero te debe de dar los nutrientes que el cuerpo necesita para poder arrancar el día sanamente. Un desayuno excelente tiene que tener proteína, grasas buenas y fibra. Por ejemplo, un omelette con huevos enteros, no le vas a quitar la yema, de champiñones con espinacas, jitomate, pimiento, bueno, y todas las verduras que se te ocurra, fibra acompañado de aguacate. Qué delicia, ¿no? Eso es un buen desayuno. Proteína del huevo, fibra y fitonutrientes de las verduras y grasas buenas de la yema de huevo y el aguacate. Si no quieres programar tu cuerpo para subir de peso, no desayunes alimentos que despierten tu metabolismo con un golpazo de glucosa que haga que te suba muchísimo la insulina. Desayuna, busca, perdón, un desayuno alto en proteína que te ayude a bajar de peso rápidamente. Soy Renata Herrera Aspra, coach profesional en psicología de la alimentación de Bienestar Infinito.